El Llamador Hoy en el podcast del Llamador, Manuel Alés, el Teniente de Alcalde y Delegado de Fiestas Mayores. Señor Alés, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Va a haber solución al recorrido de la procesión de clausura del Congreso o no? Va a haber solución, obviamente. Claro que sí, estamos en ello. Vamos a ver si somos capaces de crear un itinerario que satisfaga a todos y sobre todo que garantice la seguridad de los sevillanos y de la multitud que se espera en ese puente. A día de hoy estamos a lunes, es el penúltimo lunes del mes de julio. La delegación que usted preside va a analizar la propuesta del Consejo. Sí, bueno, la delegación de fiestas mayores, la delegación de seguridad y movilidad, donde están todos los técnicos que han firmado los informes y que nos han recomendado que seamos cautelosos en cierta parte del recorrido porque nos han alertado de los riesgos que eso entraña. Nosotros, desde fiestas mayores y desde el área de seguridad, pues estamos viendo esa propuesta que nos ha planteado el Consejo y vamos a transmitirle en los próximos días cuál es el parecer de los técnicos. Una propuesta que, recuerden, pasaba por modificar la inicial en torno al Paseo Colón. ¿Dónde estaba la inseguridad o la clave de la inseguridad en esa propuesta inicial? Porque todo el mundo piensa que el Paseo Colón, al ser una avenida grande, pues no debe tener problemas. Sí, a priori el Paseo Colón es un lugar idóneo para cualquier evento multitudinaria. Sin embargo, cuando se analiza, una vez que el Consejo de Hermandad y Cofradía, las entidades que organizan el Congreso, nos plantearon las sillas que iban en el Paseo Colón y teniendo en cuenta la dificultad que supone el no poder acercar al público abierto, no al que está sentado, a la caída que supone Márquez de Contadero, pues se ha recomendado que el Paseo Colón se sustituya por otra vía en las condiciones que se nos ha planteado. Claro, porque el problema estaba más que en la silla, en la gente de pie que podía estar a un lado y a otro del Paseo Colón. Claro, evidentemente el Paseo Colón sin sillas es un lugar abierto y un lugar con mucho menos riesgo. La cantidad de sillas que se plantea poner en el Paseo Colón y las personas de pie detrás de esas sillas, pues suponen, como ya pone en el informe de bomberos, supone una barrera las sillas para las personas que están de pie en caso de una evacuación y las personas que están de pie un tapón para la evacuación de las personas que están en las sillas. En cualquier caso se están planteando alternativas. Aplicar estos criterios de seguridad a la carrera oficial actual podría ser peligroso, ¿no? Sí, bueno, realmente la carrera oficial no tiene tanto peligro en la medida en la que no hay personas de pie detrás de la silla, que es posiblemente la clave de todo esto. En caso de que hubiese que desalojar la carrera oficial es mucho más sencillo por las vías de evacuación que hay y porque no hay un muro de personas detrás de esa silla. No es extrapolable realmente lo que se va a vivir en el Paseo Colón ni el número de personas tampoco. Estamos hablando de un evento en el que se esperan, según nos dicen los entendidos, cerca de un millón de personas en la ciudad de Sevilla. En Semana Santa en todos los municipios hay Domingo de Ramos, hay Jueves Santo y Viernes Santo y aunque vengan muchos visitantes, pero está mucho más ordenado y sobre todo es más previsible. El resto de alternativas tenía sombras también, por ejemplo, el centro, la carrera oficial a la inversa, ¿no? ¿Se toparían los pasos con la iluminación navideña? Claro, la iluminación navideña hace imposible que la carrera oficial pueda ser una alternativa porque sobre todo hablando del crucificado, del cachorro y del gran poder, la altura de las luces de Navidad haría que tengamos que dilatar en el tiempo el montaje prácticamente hasta el 17 de diciembre, lo que lo haría inviable, teniendo en cuenta que al margen de la procesión magna hay una ciudad que quiere vivir la Navidad con normalidad y por lo tanto creemos además que no es compatible de ninguna manera. Y el otro recorrido, el de la calle San Fernando, Palos de la Frontera, ¿también tenía dificultades? Bueno, es una alternativa, es una alternativa, la calle San Fernando reúne más condiciones pero también genera dificultades porque se alejan los cortejos del centro y que, bueno, podría generar cierta dificultad en la organización. Bueno, no está descartado. Ese recorrido no está descartado. El traslado de imágenes se va a empezar a producir el día antes, el día 7, algo que también preocupaba a su departamento. Sí, bueno, es algo que preocupaba en la medida en la que el día 7 es un día multitudinario también en la ciudad. Pero bueno, esta es una ciudad que sabe convivir con eventos de esta magnitud y los servicios públicos no han puesto ningún problema. Si las hermandades, si el Consejo, si el arzobispado consideran que ese cortejo, esos cortejos, en este caso el cachorro de la esperanza, pueden convivir bien con una ciudad llena, hasta la bandera, como ya pasó el año pasado, que de hecho a la víspera del 8 de diciembre fue el día de más ocupación en la ciudad en todo el año. Además, tenemos las tunas a las que también tenemos que darle su sitio en esa víspera de la Inmaculada, que es algo ya muy tradicional en la ciudad de Sevilla, y un Betis-Barcelona que casi con total seguridad va a ser ese día. Si considera el Consejo el arzobispado, que es un día idóneo, teniendo en cuenta que los servicios públicos no han puesto ningún problema, pues afrontaremos ese reto como uno más. Hubiera sido a lo mejor más conveniente plantear una especie de traslado en andas, que siempre concita a menos público que el traslado en paso. Bueno, es una alternativa, pero no se ha contemplado y nosotros ahí desde luego no vamos a entrar. Eso le hubiera dado la posibilidad de tirar por recorrido a lo mejor más directos, pero en cualquier caso nosotros estamos a disposición de las hermandades siempre y si plantean ir en paso, pues nosotros estaremos ahí. ¿Esto puede abrir una nueva era en las relaciones entre fiestas mayores, el arzobispado y el consejo, en el sentido de que se cuente con el ayuntamiento a la hora de programar acontecimientos religiosos? Bueno, no lo sabemos. Realmente es una situación sobrevenida, no planificada y cuando llegue ese momento lo veremos. Hombre, nosotros entendemos que siempre el ayuntamiento debe tener, se debe escuchar su opinión, su parecer, incluso la viabilidad de ciertas salidas con carácter previo a que lo conozca la opinión pública. Pero bueno, eso iremos viendo poco a poco. Porque en el ayuntamiento se enteraron del día 8 de diciembre como nueva fecha del Congreso cuando ya se había decidido. Sí, nosotros nos enteramos ya posterior y sí. ¿Qué se puede hacer para combatir este exceso que todo el mundo piensa que es tal? Bueno, nosotros como ayuntamiento hoy poco podemos hacer. La realidad es que si el arzobispado, el consejo de hermandades y las propias hermandades toman la decisión de una salida procesional, nosotros no vamos a intervenir en absoluto. O sea, que ya la cuestión de los excesos es una cuestión subjetiva. O sea, el ayuntamiento va a estar ahí siempre con las hermandades, con el consejo, pero evidentemente teniendo en cuenta que hay una ciudad completa que sigue viviendo y una ciudad con la que hay que contar a la hora de tomar este tipo de decisiones. ¿Las hermandades son conscientes o el arzobispado de que los servicios que la ciudad pone a disposición de las cofradías de los cortejos cuestan dinero? Sí, 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 lo son plenamente, pero hay que empezar a tener en cuenta que son finitos. Es decir, que ya llega un momento en el que los servicios públicos tendremos que buscar ciertas alternativas porque ya no solamente las procesiones, sino que hay eventos de toda naturaleza, de todo tipo, que requieren sobre todo mucha presencia policial, un desgaste enorme también en Lipasán, y tendremos que poner un poco de orden. En cualquier caso, el ayuntamiento de Sevilla siempre va a estar con las hermandades, siempre va a estar con el arzobispado apoyando en este tipo de situaciones. Manuela Ley, muchas gracias, buenos días. Buenos días, gracias a vosotros. Gracias. Gracias.